...en la región de la frontera en relación a los migrantes mexicanos. Rubén Aguilar también informó que el presidente Fox habló por teléfono con la presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet, la felicitó por su triunfo y acordó reunirse con ella en la ciudad de Santiago la noche del 26 de enero. En los dos días de su visita de Estado a Chile, Vicente Fox se reunirá también con el presidente Ricardo Lagos, inaugurará una exposición de arte prehispánico y hablará de la integración de México al Mercosur. Michelle Bachelet fue ministra de salud y luego de defensa del presidente Ricardo Lagos,